Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Starbar. Yo soy Lobo y como bien dice el título, hoy traemos el T4 de Carnage, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es lo que trae este nuevo personaje, voy a deciros los cambios que trae. Le han puesto en su uniforme, está exactamente igual que el anterior, lo único que le han puesto nuevo ha sido un 30% de incremento de vida, ¿de acuerdo? En el T3 le han quitado el aumento del 50% de daño en un ataque y le han puesto un 100% de incremento al índice de carga de la acumulación del daño auténtico, ¿de acuerdo? Esto es bastante bueno, este T3 va a pegar bastante fuerte o va a ser un potenciador muy bueno para el personaje, ¿de acuerdo? Tenemos el liderazgo que ha cambiado, ahora le han puesto eliminar memas y aumento de defensas en un 30%. Tenemos la pasiva que le han puesto un 35% de daño crítico, lo del índice crítico del 30 se le han dejado igual y le han aumentado un 35% en el daño crítico. La pasiva del T2 le han puesto un inmune a romper guardia y del 15% de disminución del daño recibido ha pasado a un 40%, ¿de acuerdo? En la habilidad 3 tenemos Ignorar Blanco y además Suelta Zarcillos, el personaje que si los cogemos pues curan, ¿de acuerdo? Tenemos disminución de todas las velocidades un 10% que antes no teníamos y 10% de recuperación de vida que antes tampoco teníamos. Nos han metido aquí un acumulador de daño, lástima que es al ser golpeado, ya sabéis que al ser golpeado es una puta mierda pinchada en un palo porque es más fácil el otro, aquí hay que esperar a que no golpeen, ya sabéis, estilo Sharon Rogers, como Capitán América, no me gusta ese tipo de acumulación pero es lo que hay, hay que jodense y aguantarse. Así que han puesto el acumulador de daño, de la 5 le han pasado a la 3 y antes estaba en un 10% y lo han puesto ahora en un 15% de acumulación, con lo cual hemos ganado un 5%. Tenemos luego la habilidad número 4 que le han colocado Parálisis, que nos va a venir de puta madre, si es meta en tema de ABX, la normal, la extrema. ¿Que falta quemadura o que falta la otra? No hay problema porque, por ejemplo, con el T4 le metemos a Iron Man y ya tenemos para cancelar en quemadura. O sea que por ese tema no hay ningún pedo, ¿de acuerdo? Además de, de la, nos han puesto también disminución de defensas, que antes teníamos un 5%, ahora pasamos a un 10%, ha aumentado un 5% la disminución. Tenemos además 90% de penetración de oscuro, barrera, etc. Incrementa todos los ataques y defensas en un 35%, todas las velocidades un 10%, índice crítico 35% y elimina incapacitación, que esto no lo teníamos antes, ¿de acuerdo? Y por último tenemos la habilidad número 5, ¿de acuerdo? Que le han metido trampa, Snare, la mierda esa que sale. Eso es lo que decían en el, ¿cómo se llama esto? En el, joder, lo que dijeron en el foro, en el Reddit, ¿de acuerdo? Que las tres mermas que iba a meter la bestia en batalla extrema leyenda, iba a ser fractura, conmoción y trampa, ¿de acuerdo? Y a este le han metido trampa, así que muy probablemente nos vaya a ser útil en la ABX leyenda si el personaje es para PvE, ¿de acuerdo? Tenemos también parálisis, que eso también se le han puesto nuevo, 10% de recuperación de vida y cambian el acomodador de daño que antes teníamos en la habilidad número 5 y que ahora ha pasado a la 3. Y ahora aquí en la 5 lo que le han puesto es un incremento del daño de un 80% en un ataque, ¿de acuerdo? Que antes teníamos un 50% en la 3, pues aquí nos han metido un 80% pero en la habilidad número 5. La verdad que no está nada mal el personaje, es bastante, le han hecho unas buenas mejoras, vamos a ver si es suficiente como para que sea meta en ABX, esto habrá que esperar a las pruebas. Pero la verdad que en temas de PG, la verdad que lo han puesto bastante cheto y ahora veréis sus artefactos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí su T4, ¿de acuerdo? Que su T4 también aquí tenemos, recupera la vida igual a un 10% del daño realizado, ¿de acuerdo? O sea, recupera la vida igual a razón del daño realizado, hasta un 10% de HP podemos conseguirlo, ¿de acuerdo? Y cuando la... ¿cómo se llama? Cuando haya determinado la habilidad después de un 0,3% se puede volver otra vez a activar a los 0,3 segundos, ¿de acuerdo? Y incremento del daño en un 25%, ¿de acuerdo? Tenemos un nuevo artefacto para el personaje, que el artefacto, cuando tenemos menos de un 5% de vida, tenemos otra vez inmunidad romper guardia, que ya la teníamos ya instalada, no sé por qué le meten en doble, pero bueno, eso es lo que hay. Y le ocurre como el artefacto de Wolverine o de Gela o de Misterio, que se queda con un 1% de vida y no se le puede matar, ¿de acuerdo? Y después de eso, después de eso, recupera el 50% de vida una vez que se ha terminado ese efecto, ¿de acuerdo? Bueno, esto para PvP vale oro. Esto para PvP vale oro. Vamos a ver el personaje hacia dónde va a ir encarado. Tenemos mejoras en gore, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto era algo que estaba cantando, no podían dejarlo como estaba, con lo caro que era. Vamos a ver aquí qué es lo que han cambiado. Le han cambiado aquí en la habilidad número 3. Incrementa todos los ataques básicos en un 25, se lo han puesto en un 40. Tenemos aquí lo de penetración de escudo y todo ese rollo, de la número 1, se la han quitado, ¿de acuerdo? Se la han quitado y la han pasado a la habilidad número 2, que la número 2 ahora tiene ignorar blanco, porque eso es, vamos, imprescindible para duodimensionar el ignorar blanco. Por fin se la han puesto, con lo cual ahora sí que va a cambiar bastante la cosa y además le han metido en esa misma habilidad, no solo ignorar blanco, sino además perforación de un 80%, ¿de acuerdo? Con lo cual está bastante bien y además el tiempo de reutilización ha sido de 4 segundos. Exactamente lo mismo, si no me equivoco, que es lo que tiene Adam Warlock. Me parece que es 4 segundos o 5 segundos Adam Warlock con su habilidad esa número 2. El ignorar blanco con la perforación esa está de putísima madre, que por eso Adam Warlock es tan cabrón. Y sin embargo ahora a este también le han hecho lo mismo, con lo cual eso también es bueno. ¿Qué CTP recomiendo? Yo recomendaría un CTP a cero, ¿de acuerdo? Para Adam Warlock. Digo, perdón, para Adam Warlock, para GOR. ¿De acuerdo? Y luego le han hecho lo de la acumulación del daño, que tenía efecto entre 7 segundos, ahora le han aumentado 2 segundos más. ¿De acuerdo? Sí, le han aumentado 7, 9 segundos más. 2 segundos más, tanto para la acumulación del daño como para el tema del daño. O sea que no está nada mal. ¿De acuerdo? Ya solo con lo que tiene de ignorar blanco, ya es algo más que suficiente como para que el personaje pueda enfrentarse a los metas en duelo dimensional. ¿De acuerdo? Era muy importante eso porque se ponían en iFrame y todos sus golpes no hacían nada. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver qué tal funciona el personaje. Lo que pasa que, también he de decir una cosa, que yo las pruebas que hice en duelo dimensional solo activaba la 4 y la 5. ¿De acuerdo? Supongo que ahora Netmarble la va cambiando, porque si ahora esto lo tiene la 2, evidentemente tendrán que activar también la 2, porque si no, cagada la hemos. ¿De acuerdo? Bueno, también le han cambiado lo que es el aspecto físico. Se han solucionado otro tipo de problemas. Modo leyenda. El ataque de proyectiles de la cuarta habilidad de agente Venom se ha corregido para que continúe sin problemas, porque no estaba activándose correctamente. No estaba haciendo el ataque hasta el final. Se cortaba lo del ataque con pistolas o con ametralladoras. Así que esto lo han corregido. Se han corregido textos mal escritos en los efectos de habilidad del artefacto de Hulk en ciertos idiomas. Se surgió el problema de que otros héroes no aparezcan en los efectos visuales de la habilidad de despertar de Caicilius, Varón, Mordo y Clea. ¿De acuerdo? Pues bueno, esto es todo lo que trae el parche. No iba a decir actualización, pero no es una actualización, es un parche de mierda. No trae gran cosa. Las mejoras a GOR, que es lo que tenían que haber sacado desde un principio. O sea, que tampoco es que sea nada, ninguna novedad. Tenían que haberlo hecho desde un principio. O sea, que es trabajo atrasado de ellos. Lo único que nos traen es el uniforme y el T4 de Carnage. ¿De acuerdo? ¿Hacia dónde va a ir encarado este personaje? Pues sinceramente, tiene buena pinta tanto para PvE como para PvP. Pero, como digo siempre, sin realizar pruebas es tontería ponernos a hablar de hacia dónde va a ir. O si va a ser mejor que Hulk, o si va a servir mejor que no sé quién. Así que es tontería, porque es hablar por hablar. Hasta que no hagamos las pruebas, no vamos a poder salir de dudas. ¿De acuerdo? Pues bueno, esto es de momento lo que va a salir. Esto es lo que hay. En unas horas ya tendremos este parche. Y nos pondremos a hacer pruebas. ¿De acuerdo? Pues nada chicos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis, cualquier duda o cualquier consulta que tengáis, me lo dejáis abajo en comentarios e intentar resolver vuestras dudas lo antes posible. Yo soy Lobo, me despido. Nos vemos en un próximo vídeo.